hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de final fantasy 15 y voy a cumplir una misión que se llama el legado de un padre y esto se ve que es difícil por eso quise hacer el gameplay para que lo disfrutemos todos trato de avanzar un poco solo para no que nos aburra ahí, pero aquí viene la pelea, espera, qué ha pasado, me están dando, me están chupando la batería, quítamelo por favor, quítamelo, que me van a matar bien 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 oh estamos donde, aviéntale mientras me cargo con esta espada peleo muy bien, mira la espada que tengo toma tú ah adiós tengo experiencia para subir, ha sido difícil, ¿no? mira, al fondo hay una jirafa bueno, vamos a hacer esta misión claro que tiene unos gráficos bastante buenos y todavía no ha salido de este pueblo vamos a ir pillando todos los ingredientes que vayamos consiguiendo por si acaso Bueno, aquí se puede minar un poco Vamos a ver qué hay Zafiro Esto yo creo que ya estoy al tope Santuario, aquí se puede montar el santuario Pero la misión está allí Me imagino que el inicio de la misión Debe ser una misión larga, no creo que sea corta Quiero salir ya de este pueblo Bueno, aquí vamos Hola Este vende cosas A ver qué vendes Turbión Pero el mío creo que es más alto 78 78, se lo podríamos dar A mi compañero Este Ok Alligator Ok, ese se lo vamos a dar al compañero Fíjate, vamos a ver si puedo Hacer este cambio Porque el que él tiene 78, ¿ves? Perfecto Y vamos a venderle El otro Vamos a venderle este Pleasure doing business Ok Este Las pistolas son nivel 20 La doble pistola No, doble espada Nivel 20 Jabalina 18 Y castor 32 Este lo compramos Pleasure doing business Y este también Venga Hey, come again Sí, sí Espera, déjame ponerle esto a mis compañeros Y te voy a vender Este lo tiene nivel 20 Le ponemos este Y este Y este Tiene la pistola Nivel 32 Y se lo ponemos 45 Este es el bailaringo Vamos a vender Ay, perdón Vamos a vender Este nivel 20 ¿Verdad? Pleasure doing business Yes Perfecto Alligator A ver Hola ¿Verdad? Vale ¿Te dice examinar? Rastreador de bestias Qué bueno Bueno Across the land Silla blossoms From Tenebrae Can be seen Displayed in memoriam With no remains to mourn Throngs have gathered In Altissia To pay their respects Many offering prayers At a vigil Held before the wedding dress Lady Luna Freya Was to wear While some hold out Hope Vamos Vamos a Hey Que me ha faltado Aquí una visión Howdy boys Say If you can take A little time out Would you mind Help me track down Some more Si, si consigo Te las traigo No te preocupes Vamos chicos Vamos Vamos a matar Unos bichos Bueno gente Bueno gente Como había dicho antes Es un juego Que Yo nunca lo había jugado Pero de verdad Que es Un bonito juego Porque había Ah este Este Está bien Yo nunca lo había jugado Pero este 15 Es una pasada Me ha gustado mucho La temática No lo deje ¿Vienen más? Para que Bueno mira La experiencia No hay más ¿Qué tiempo no lo tengo? Tengo que recargarme Tengo que recargarme Vale Ahí están los otros Ahí va Tomo Todo esto es experiencia, eso es lo bueno. ¿No hay más? Ah, mira, experiencia. No me dio mucha, pero me dio algo. Yo antes de entrar aquí voy a ver si hay algo por aquí. Pociones o algo. Perfecto, vamos dentro. Vamos dentro. Abre. Yo creo que esto me quiere entender una trampa. Soy casi seguro. Yo creo que es el rey. Soy el rey. Ahora no es el momento de preguntar tu llamada. Un rey se convirtió a proteger su gente. Y aún así se convirtió a proteger solo un rey. ¿Eso es su llamada? ¿Forsake la gente para pagar su propio hijo? ¿Cómo tiempo de permanecer a proteger? El rey entrustó el rol de proteger a ti. ¿Se Boostió contra el coor? Donde tú me creó lo que quiero decir? ¿Por qué no dijo que irme? ¿Por qué no dijo mi eso? ¿Por qué站 ahí522020232323303rjrmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmfmf? Mi padre. Él siempre tenía la confianza en ti, que cuando llegue el tiempo, te saliera por la razón de tu pueblo. Creo que no me dejaste. La espada. El poder de los reyes va con ti, tu majestad. Bueno. Otra misión cumplida y lista para para sumar cuando duerma. Las armas centrales de los grandes señores de Lucís albergan el poder de los reyes de antaño, los antepasados de Noctis, por lo que solo él posee la capacidad de controlarlas. Cada uno puede usarse independientemente y posee una increíble capacidad destructiva, pero blandirlas consume vitalidad y abusar de ellas llevará a Noctis irremediablemente a caer en agonía. No podrá ejecutar ataques conjuntos con el coro espectral invocado. ¿Cómo se hace eso? Vamos a hablar con este. No es el único poder que te dejaste. Tu viaje ha acabado. Tu viaje ha acabado. Otra tomba está cerca. Yo diría que vas a ir a la próxima. Hay tombs, escatadas por la tierra. Todos están en peligroso. Tens. Tres. Vamos. ¿Qué ha pasado? Ahí vienen los píxeles. ¡Vamos! Estos son fáciles. Son nivel 2, porque yo veo. ¿Ya? ¿Aún? Quítemelo. Vale, vamos. Sí, señor. Estoy bien, señor. Bueno, se ha sumado a la pelea con... ...el general... ...un marescal. Me haría falta una buena jabalina, por cierto. Si, va. ¡Gracias! Regresar por aquí, ¿sabes? El coche está allá. Vamos a ver el mapa Bueno, avancemos En el otro mausoleo Difícil, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Esto va a ser duro esta pelea Que no tengo No tengo PM Bien Experiencia Y experiencia Carga 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 Cargate 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 Uff No hay más Si no me cargué Qué bueno, ¿no? Uy, ese no es ella No, 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 no Allí no, allí no, allí no That's what I call teamwork Otro ¿Dónde está el otro? Quiero cargarme un poco Uff, quiero cargarme Carga Me quiero cargar Agnes Take the prince and flee Yes, sir Oye Ahora sí, vamos Qué bueno está esto Allí? Bueno, para allá Uff, ya No, no, no Ay, hay unidrumpad Hay unidrumpad Hay unidrumpad Hay unidrumpad Unidrumpad Rápido, rápido, aquí hay una pepita, cógela, cógela, vamos. Y lo necesitarás. Y lo que harás? Haga una atención sobre los niños. Busca saber qué están en su. Pero deberías enfocarse en tu propio trabajo. Rápido. Yo lo haré. Cuidado. Aquí vamos. Haga de verdad. Hay una puerta. ¿Qué es este lugar? Que bueno. A ver dónde nos lleva. Vamos a ver dónde nos lleva. Por aquí. Seguro, un generador. Seguro, un generador. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego había luz. ¡Oh, Dios mío! Me adoro una luz. Vamos Saca de aquí Veníamos Vamos Botellas A ver Pero traigo otro camino Vamos 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 chicos, vamos, vamos. Bueno, Corey estuvo un momento con nosotros y nos... No, abre la puerta. Casi todas las puertas cerradas. Bueno, todas las que he visto hasta ahora. Una capita delante. ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? Frío, venga. Cerrada, pero por qué cerrada? Ey. Queda sonado. Esto se abrió. Vamos. Qué miedo, eh. Aunque no es de terror, pero... Ups. Piedras. Antes iba andando, después corriendo, ahora otra vez andando. Está cerrada. Abierta. Ya estoy empezando a perderme. Ya. Estuvimos aquí antes. Mira. Es este. No sé qué nivel son estos bichos. Estuvimos aquí antes. El Prince de Pain. No sé qué. No sé qué. Hace falta dormir. Que nos dieron poquita experiencia. Tan poquita experiencia. Vamos a intentar, ah mire la misión dice que está para allá, vamos a ver si esto lo abrieron. Espera. Entraemos aquí, a ver, aquí estuvimos, escaleras, subiendo el mapa un poco, aquí nos salieron los gnomos, espera, escaleras, ok, uy, 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 aquí me huele a pelea. Prepárense, prepárense chicos que viene pelea. Vamos. Abre, vamos. Está cerrado. Vamos. Salieron bichos. Otra vez los nomás. Bien, esta es la puerta que estábamos, que estaba antes cerrada. Se me hizo sencillo, pero, pero no da mucha experiencia. Está abierta, vamos a alguna que estaba antes cerrada. Aquí vinieron los primeros gnomos. Qué raro. Porque dice que es para atrás. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah. Ya veo. Vamos, vamos a ver. Vamos a ver. O sea que, en teoría, sería por aquí. Vamos. Regresar por aquí no pasa nada, vamos, 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 y es aquí. Si esto se cierra, me espachurra. Vamos, chicos, ok, aquí debe estar la solución, otra puerta, y esta se abre. Vamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Todos muertos. Esto me da mucha experiencia. Bueno, no da nada experiencia. ¿Y esto qué es? ¿Se enciende? Vale. Vamos. No. Era por aquí, creo. ¿Y esta? Venga. Venga, por aquí, esta. ¿Bombas? Suena como... No sé. Muy raro. Vamos. Luchas. Vamos. Vamos. Tengo la cabeza. Vamos. 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 ¿Se puede pasar? No Bueno Vamos a ver si podemos cumplir esta misión Estamos cerca en teoría Estamos a 46 metros Estamos allí, al lado Toca pelear Toca pelear Es difícil, debe ser el boss Vamos 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 Uff, está difícil este, ¿eh? Otra El exe ¿Qué? 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 Quizás ese no era el boss final? ¿Te imaginas? ¿Qué? 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 ¿Te imaginas perder la llave? ¿Qué? 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 aquí qué arma esta me gusta bueno señores yo lo voy a dejar hasta aquí espero que lo hayan disfrutado un like si te ha gustado como digo siempre cualquier comentario lo puedes hacer porque los leo todo comparte el vídeo si te ha gustado y pronto nos vemos en otro ahora vamos a descansar para asimilar la experiencia qué bueno todo esto bueno gente nos vemos así que pasarlo bien gracias por estar allí y hasta la próxima dejo el gameplay hasta aquí chao gente